Muy buenas tardes, Pablo. Nos mantenemos sobre este tema, ya que la aprobación de reformas electorales transitorias es un juego político y algunos sectores esperan que sean aprobadas lo más pronto posible para pasar a las verdaderas reformas. Este es el criterio de expertos en el tema. Ya el Congreso Nacional ha hecho la convocatoria para la aprobación de estas reformas transitorias en el articulado orientado en su mayoría al censo poblacional, que se traducirá en el padrón, también la presentación de este y la validación del mismo. Yo creo que un tema importante es que el Congreso Nacional acelere esta discusión, puedan aprobar estos artículos transitorios, de tal manera que no se vaya a ver afectado el proceso electoral primario. Es un hecho importante que hasta ahora la planificación se ha hecho con el censo vigente, el cual parece que sí funciona para aprobar la inscripción de partidos políticos, para preparar electoralmente al Consejo Nacional Electoral, pero no para ir a elecciones. Entonces yo creo que este juego político debe concluirse en el marco de una aprobación transitoria, pero sin quitar la vista de la aprobación de la ley en general. Yo creo que esta ley debe quedar aprobada antes de la convocatoria a elecciones generales, de tal manera que podamos tener la certidumbre necesaria para el proceso electoral 2021.